Justo, apoyad las manos y rodad por encima de la cabeza Has pillado el desvío, has pillado el desvío Ponemos 18.000 y en el capítulo 4 es Cork Front, back, side, chutado, Cork Venga, dejadlo me gusta y abriremos Por favor, dadle Me da miedo darte, yo lo voy a ir Oye, oye, oye Te das cuenta que todos los vídeos que van de mortal Empiezo la intro ya caminando, dando vueltas, super rayado Porque encima esto no es un vídeo, esto es una serie ¿De qué va la serie? Pues evidentemente el título lo pone Esto es por vuestra culpa Que en todos los vídeos, aunque sea un vídeo comentando lo que sea Aleas mortales, por qué no haces bien haciendo mortales Aprendo a hacer mortales, quiero verte Tengo muchas ganas de ver lo que sale de aquí Vamos a intentar entrenar mortales, no hoy, sino un lunes, un martes, un miércoles Y ver si puedo progresar Porque también después de llevar 12 años haciendo parkour Después de esos 12 años, puertas de mortales Como un poco raro, ¿no? Vamos para adentro del gimnasio Ah, que hay timbre y todo ¿Qué pasó? Muy buenas tardes Bienvenido a mi gimnasio, pasado Yo no he visto el gimnasio, te van a ir a verlo, ¿eh? Vamos a ver, hombre, qué peñita por aquí ya, ¿eh? Bueno, he visto las instalaciones que están súper, súper chulas Y claro, yo quiero aprender a hacer mortales Pero no lesionarme ni hacerme daño Así que este es un sitio perfecto Se llama Freedom Academy Dejo en la descripción el enlace de su Instagram Para que tengáis información, cualquier duda Un mensajito a esta persona de aquí, que es el dueño del gimnasio Y bueno, no te he preguntado O sea, como es tú una serie Primer capítulo, ¿qué? ¿Friendly, por ejemplo? ¿Has hecho Friendly alguna vez? Yo creo que lo he hecho una vez Literalmente lo has hecho una vez Teresa, una vez Lo ha hecho 50 O sea, mira, lo he hecho dos veces en mi vida Pero la primera vez es un churro Que lo voy a poner ahora mismo Oye, oye, oye Y la segunda vez que fue haciendo un mortal por encima de la barredora Que me salió recto Sin venir a cuentos Pero que vamos, que no sé hacer mortal O sea, cuenta como que no lo he hecho en mi vida Vale Parecimos de que no has hecho nada No, no, a mí Yo a nivel acrobático no sé hacer el pino No sé hacer una rondada No sé hacer el pino No me da miedo Carme de espalda Así que empezamos la clase, ¿no? Vale, vamos a partir un rodar por el suelo Tal cual, en plan, para adelante Como los gimnasios Venga, que eso me lo he capacitado Justo Apoyas las manos Y rodas por encima de la cabeza Ahí Vale, te has ido un poco de lado Vale Qué recto, tío Te lo he sorprendido Has pillado el desvío de la tienda Has pillado el desvío Ahí Ah, mejor, mejor Cabeza en de canalillo Vale Guay Vamos a hacer Espera Vas a hacerlo un poco más lejos Y te pongo Voy a poner aquí Esta sudadera tan chula Tan chula De límite Vale Ya le he puesto bastante tiempo al enlace ¿Quieres que hagamos los primeros fronts de cama elástica a colchón? Y luego ya lo pasamos aquí a... La cama elástica es su especialidad Antes El megaborde Vale, tenemos aquí a nuestro jurado que le va a dar la nota Me da miedo darte Yo voy a entrar a una sala Yo voy a entrar ¿Qué tal eso? Yo voy a irbrantos there ¿ No işi así? No me pongo. a media hora de agravar porque digo, creo que me he llegado hasta a lesionar, pero no. Típico golpe en seco, que encima con el frío duele. Pero vamos, que no me he lesionado, pero segundo intento y ya le faltrena, tío. O sea, eso no lleva alguna carrerilla, la verdad, ¿eh? Que sí, hombre, nos confiamos en ti, venga. Lo peor es que le he dicho a Joey, Joey, quírate de ahí que te voy a dar. ¿Cómo me vas a dar? Pero ¿qué dices? ¿Cómo me vas a dar, hombre? ¿Qué no, qué no? ¡Bum! Tarta intento, ¿no? Otra, intenta subir más para arriba. Digamos que para pasar al siguiente nivel te voy a caer de pie esto, ¿no? Sería lo suyo. Vale, te asumiré súper pronto. O sea, haz hecho esto para que lo veas. Como que has ido aquí a meter y me he despegado. Claro, no entradlo, pues no controlo cuando me paso, cuando no. Me sale aleatorio. ¿Vale? ¿No ves? ¿Está buena? ¿Está bien? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Ha estado perfecto. Ahí, venga. ¡Eh, eh, eh! Eso sí, ¿eh? ¡Venga! ¡Todo bien! La ya, también un poco de confianza y todo. Vale, como digo siempre en el parkour, el tema del restercors, están de una y otra y otra. Vamos a hacer unas cuantas más. Que me acostumbro a girar porque estoy cayendo de pie, pero por el aire no sé dónde estoy. Entonces... ¡Todo bien! ¡Todo guay! O sea, no va recto del todo, pero por lo menos los que es todos de pie ya. Van de pie, pero me noto muy raro, tío, la verdad. Ese es guay, pobre. Ese es el mejor, más alto y mucho mejor. Vale, ¿todos pasamos al siguiente nivel ya? El siguiente nivel es desde el borde al colchón. Lo malo de esto es que la carería es muy justa, entonces... ¡Ya! Oye, 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 oye. ¡Oye! ¡Oye! Pues nada, ya estás preparado. Vamos a para abajo y probamos ahí. ¿Qué te parece? Llegamos a la hora de la verdad. Vamos a hacer aquí, primero a un colchoncito, que te quiero ver yo haciendo el front, a ver qué tal. Yo también, tío. Es que encima ya es free run de verdad, en plan pisando un obstáculo, no sé qué. Ya es, ya es. De esto a la doble piru, nada, eh. Y nada, pues lo mismo que antes, igual que has hecho desde el bordecito al foso, eso no te da bote, la rueda tampoco te da bote, pues es lo mismo. Llegamos aquí. Y... front. ¡Yosso! Simplemente, que buena. Te ha dejado sin... Qué buena. Oye, lo he hecho, es un front real, ¿no? Sí, 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 joder. Vale, ahora es cuando tengo que repetirlo, para que no sea coña, ¿no? No vale hacer uno, ya está. En la cama de la tía, que es súper fácil... Fácil. Que es súper fácil, me voy para la izquierda, me reviento con la cámara, y aquí que es más difícil... Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Si tenemos en cuenta que Alex lleva aquí media hora, haciendo cálculos, en el capítulo 5 podrá ser pierre un bug, podrá ser, mira, gainer desde ahí arriba, Yo creo que si sigues esta serie ahora en serio, tío... Va, espera, 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 ponemos... Ponemos... No lo empezamos, hermano. Ponemos... Ponemos 18.000, por poner algo normalito. ¿Pero para qué? 18.000 likes... ¿Para qué? Y en el capítulo 4, es cork. Vamos a ver, ¿cómo voy a hacer un cork si no sé ni chutar? A ver... Tampoco sabes hacer el front. Front, back, side... Chutado, cork. Capítulo 5. Venga, dejadlo en me gusta y ya veremos. Por favor, dadle, que quiero verlo hacer un cork. Me muero, me muero por verlo. Si en el capítulo 5 intentas cork y lo caes ese día, me corto el dedo gordo al pie. Esto lo digo, ¿sabes? Pues ya podéis suscribir, chaval. No me esperaba que fuera a caer el primero de pie, la verdad. El primero, además. El primero del foso lo ha clavado. Luego se ha rayado, ha empezado a pensar en qué tengo que hacer y no sé qué. Y se ha empezado... Y lo ha llegado aquí, lo ha hecho perfecto. O sea que, joder. Entonces, por estadística, este va a ser mal ahora, ¿no? Es lo que estaba pensando justo ahora y ahora no me sale, ya. ¿Todo bien? Llevas un trigger en tu interior y no me sabías. No sé. Voy a hacer último intento, pero estoy bastante contento. El rapero aquí está. Último intento y terminado. 3 de 3. Ahora ya es un colchón. Pues si hubiera terminado ya, ¿no? No, 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 hombre. Vamos a estar sin colchón, ¿no? Ya, de hecho, has caído todas de pie en el colchón. Estrictamente. Uf. De hecho, así deberías caer con el pie. De hecho, nos has caído todos que son perfectos. Bueno, ahora sí que sí. Llega la hora de la verdad. Sin absolutamente nada. El front a la aventura. Hostia, march. ¡A la primera! No, porque te quiero hacer otra. Es un poco duro, ¿no? O sea, a ver, ha sido un poco ortopédico. Pero ha ido de pie a la primera. Yo pensaba que caerías en plan pie. Le das a otras chavales. Pero espero que de verdad todo el mundo se suscriba, le den, le gusta, pongan comentarios. Joder, Alex se va cayendo un front de pie. O sea, yo me suscribiría. Vamos. Yo sobre todo por curiosidad de ver el capítulo 13. ¿Sabes qué sería esto? Dios, capítulo 13. ¿Qué puede ser? Ya está. Ya está. Ahora lo he caído sabiendo que va a caer. Ya está. Bueno, pues yo creo que ya sí que sí. El primer capítulo está terminado. Joder. Capítulo 1 front. Yo creo que está conseguido de verdad, ¿no? Sí. Pues has caído dos de pie. Ya no es suerte. Ya es que sabes lo que está pasando. El primero ha sido raro, pero el segundo ha sido cayendo en plan de estoy de pie, estoy de pie. ¿A qué cámara miro, tío? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Has caído ya en plan, hola, soy Troy McClub. Así que tal. Espero que te haya gustado el vídeo. Si queréis seguir el segundo episodio muy pronto, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y ya sabéis que a lo mejor forma de crear el canal es consiguiendo esta ropita tan chula que está en oferta. De hecho, esta camiseta está a 9,99. Muchos productos ya. Envío 24 horas a la página web. Ya sabéis cuál es. Nada, muchas gracias. A ti por venir, hombre. Nos vemos en el siguiente capítulo. Se ha portado muy bien. No me ha forzado a hacer cosas muy duras ni mucha locura. No me ha hecho daño. Todo muy seguro. Así que muchas gracias a Freedom Academy. Nos vemos en la siguiente. Si yo te veo, me vuelvo loco. Cuando te toco, estoy un poco menos roto. No eres perfecta y yo me equivoco. Por eso siempre va a haber algo entre nosotros, baby. Tú eres lo que quiero para mí. Contigo no me sale fingir.